En la realidad clínica actual, los profesionales de la odontología encuentran una cantidad abrumadora de soluciones digitales. En la búsqueda del flujo de trabajo perfecto pueden encontrar en PicDental su mejor aliado. Buscamos una compatibilidad global, dar la posibilidad al profesional de la odontología a decidir con qué marca de implantes trabajar. Una de nuestras últimas colaboraciones ha sido con la empresa Dynamic Abadment Solutions y en concreto con su multiunit DAS System, con un diseño innovador que desde el punto de vista biológico favorece la cicatrización de los tejidos y comparte valores con PicDental porque van en busca de la compatibilidad. Este multiunit es compatible con más de 100 marcas de implantes. PicDental consigue, gracias a esta nueva colaboración, ampliar el abanico y ofrecerle a los clientes las soluciones más avanzadas del mercado.